Está Horacio Rodríguez Larreta en el búnker del PRO. La mayoría de la gente de este país votó por un cambio. Y ese cambio se representa por esta alternativa que estamos consolidando hoy desde Cambiemos. Estamos muy entusiasmados con eso. Por supuesto, estamos muy agradecidos con nuestros fiscales que están trabajando desde muy temprano en la mañana. Nos van llegando ya los primeros reportes. Recién están cerrando la escrutinio en las primeras mesas. Es una lástima porque si tuviéramos la boleta única electrónica como en la capital, ya estaríamos terminando. Pero bueno, esperemos que el gobierno recapacite y la podamos implementar a partir del mes de octubre. Pero hoy es un día realmente de mucha alegría para nosotros, por la consolidación de esta alternativa en la Argentina. Hola, muy buenas noches. La verdad, como decía Horacio, estamos realmente muy contentos. Esto que decíamos, que se respiraba y se sentía el cambio en la Argentina, la verdad que es así. Eso estamos notando en casi todo el país. Es una realidad. Somos muy respetuosos, como decía muy bien Horacio. Vamos a esperar las cifras a partir de las 21 horas. Vamos a dar boca de urna y algunos resultados. En Santa Cruz tenemos algunos resultados. Y la verdad es que esto que decíamos, el cambio es real. Así que estamos realmente muy contentos. Queremos pedirle a los fiscales que por favor se queden, que cuiden por favor las urnas. No es cierto lo que algunos medios están comunicando. La verdad es que esta es una elección muy reñida y es muy importante que sepamos que tenemos que cuidar las urnas. Estamos voto a voto en algunos lugares y en otros lugares, según algunas tendencias, estamos bastante adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, nosotros coincidimos con esto de que acá la gran noticia, me parece, de la noche es que se está consolidando un cambio, que se está consolidando esta alternativa y que en este momento no es momento todavía de hablar de números porque, bueno, los que están hablando ahora más de números son los mismos que hablan de los números del INDEC o que decían que no había inundaciones en estos días y, bueno, las pruebas están a la vista. Nosotros lo que decimos es lo que ya sabemos y es que se está consolidando el cambio y que necesitamos que nuestros fiscales, los fiscales de Cambiemos, de los 3 partidos, defiendan los votos, defiendan el verdadero resultado electoral. Esa es nuestra garantía para que dentro de unas horas ya tengamos una tendencia cierta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Santiago Torres de Radio Rivaya, estamos en directo. ¿Cómo estás? Primero saber si manejan algún número con respecto a la participación cívica en esta elección, se habla de un número incluso abajo del 60% y en ese caso, ¿cómo afecta esto para el Frente Cambiemos? ¿Si positiva o negativamente o si es neutro con respecto a lo que pueda suceder en la próxima elección de octubre? Mirá, todavía no tenemos datos oficiales, hay algún número que insinúa eso, pero no tenemos datos oficiales. Como te dije antes, si tuviéramos la boleta única electrónica ya estaríamos hablando del escrutinio definitivo. Es una lástima, insisto en ofrecerle a la Presidenta de la Nación